hola hola muy buenos días dios me los bendiga un saludito pues ahí gracias a dios aquí estamos perseverando en cristo jesús recordemos siempre que todo lo podemos en jesús porque nos fortalece no y también recordemos que nosotros no podemos hacer nada separados de dios así que yo te bendiga que yo te acompañe que yo te ayude a ti a tu familia un saludito pues ahí a todos jóvenes gracias a todos los que nos escuchan en esta hermosa mañana a todos los de youtube que están también viendo esta predicación y bueno vamos entonces a orar vamos a orar porque la oración es poderosa y qué bonito es orar por ti orar por tu familia qué bonito es pedirle a dios que te bendiga que te proteja que te acompañe en este día y que te vaya bien en todo en el estudio en el trabajo en todo donde quiera que te encuentre que sea dios contigo buenos días a todos ratos dios te bendiga francisco un saludito a todos los que están por acá que mi dios me los acompañe así que hagamos la oración oremos gracias dios gracias porque en ti hay esperanza gracias dios porque tú todo lo ves todo lo saben gracias dios por la vida gracias por los alimentos gracias por la oportunidad que me das de siempre compartir en estas redes sociales mi diario vivir y también tu palabra ahora que vamos a leer la biblia sea tu señor con nosotros oro por todos estos jóvenes que oyen esta oración por sus familias oro para que tú les bendiga para que tú les llenes de tu espíritu santo y soluciones cualquier problema cualquier dificultad bendícenos a todos acompáñanos a todos perdónanos y por favor dios sálvanos sálvanos porque necesitamos de ti necesitamos que verdaderamente tú señor hagas de nosotros nuevas criaturas y que hagamos todo lo bueno también te pido señor por todos los países te pido por la situación de panamá para que pueda mejorar te pido por la situación de guatemala para que mejore el país te pido por esta situación de guerra que está viviendo israel con palestina y también rusia con ucrania que te pido señor por venezuela por ecuador por colombia por argentina por uruguay por portugal por españa por todos los países por eeuu méxico por chile por bolivia por perú por brasil bendice a todos dios sálvanos a todos proveer lo necesario y que la situación de cada país a través de sus presidentes esté mejorando cada día sabemos que este año ha sido un año duro ha sido un año donde hay muchos problemas muchas dificultades pero por favor señor soluciona sana a todos los enfermos bendice a todos los jóvenes sálvanos dios perdónanos sé que para ti no hay nada imposible te pedimos señor perdón pedimos que nos acompañe siempre que seamos más unidos quita toda la envidia todo el odio toda la crítica todo lo malo que hay en nosotros y ayúdanos siempre a estar más cerca de ti en jesús amén 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 dios les bendiga diego dios les bendiga bendiciones a todos los que oyen la oración y escuchan la palabra de dios bueno mateo capítulo 16 nuevos conflictos con los fariseos y vinieron los fariseos y los sauceos para tentarle y le pidieron que le mostrare señal del cielo mas jesús les respondió y les dijo cuando anochece decís hará buen tiempo porque el cielo tiene arreboles y está nublado impócritas que sabéis discernir la faz del cielo mas las señales de los tiempos no podéis la generación perversa y adúltera demanda señal mas señal no les será dada sino la señal del profeta jonad y dejándolos se fue es interesante porque que ellos peían señales ellos tentaban a jesús porque ellos no creían que jesús era el hijo de dios y ellos le decían muéstranos señal haz milagro haz que de pronto descienda fuego del cielo haz algo de lo cual no estamos acostumbrados y vamos a creer vamos a creer que verdaderamente tu eres el hijo de dios pero jesús les dijo impócritas viven pendientes mas del tiempo del clima y saben discernir pero no saben comprender y no saben discernir que yo verdaderamente vengo del cielo y que soy el hijo de dios si quieren señal señal no les voy a dar y los dejó se fue porque así muchas veces pasa a veces nosotros queremos ver para creer muchos negamos y muchos no creemos en la existencia de dios muchos es que yo no lo he visto es que yo como voy a creer en eso no muchachos así no es y viniendo los discípulos al otro lado se había olvidado de traer pan entonces jesús les dijo mira y guardados de la levadura de los fariseos y de los sanseos y ellos hablaban entre sí diciendo esto dice porque no trajimos pan y entendiendo lo jesús les dijo porque discutir entre vosotros hombres de poca fe que no trajiste el pan no entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre los cinco mil y cuántas cestas alzaste ni de los siete panes entre los cuatro mil y cuántas canastas recogiste como el que no puede entender que no es por el pan que os dije que os guardares de la levadura de los fariseos y sauceos entonces entendieron que no les había dicho que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de la doctrina de los fariseos y sauceos interesante no y así mismo pasa muchachos tristemente hoy en día en pleno siglo XXI año 2023 hay muchas doctrinas hay muchas religiones y cada quien quiere predicar y cada quien quiere hacer de Dios lo que quiera muchos toman a Dios por dinero muchos toman a Dios por conveniencia pero no están haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios muchos ni siquiera creen en Dios en este tiempo muchos se le dominan ateo hay mucha gente hoy en día mucho joven muchos niños que se atreve a decir que no creen en Dios que Dios no existe que para que ir a la iglesia que para que orar no creemos en Dios cuando estamos bien pero cuando todo está mal cuando hay dificultad cuando hay dolor cuando hay enfermedad cuando hay accidente cuando estamos sin trabajo cuando no tenemos esperanza ahí si creemos en Dios ahí si oramos a Dios que triste dice preparación para la cruz y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos quien dice los hombres que es el hijo del hombre y ellos le dijeron unos dicen que es Juan el Bautista otros dicen que es Elía otros dicen que es Jeremía y algunos dicen que son los profetas él dice y vosotros que decís que quien soy yo y respondió Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente cuánto creemos que Jesús es el hijo del Dios viviente cuánto creemos que Jesús vino a morir por ti y por mí resucitó para que tú y yo tengamos salvación cuánto decimos amén amén así es Cristo Jesús es el camino la verdad y la vida Cristo es lo que tú necesitas en estos momentos eso es lo que estamos necesitando nosotros en nuestras vidas necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios necesitamos ser llenos pero nosotros no queremos caminar con Dios nosotros no queremos nada que ver con Jesús nosotros solamente caminamos con el pecado detrás del enemigo detrás de las cosas malas necesitamos empezar a cambiar muchachos necesitamos empezar verdaderamente a ser personas buenas personas que verdaderamente reconozcamos que Cristo es el hijo del Dios viviente y respondió Jesús a Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo y Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre celestial que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atare en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo entonces mandó a sus discípulos que no le dijesen a nadie que él era Jesucristo desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos de que era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muertos y resucitar al tercer día y Pedro tomándole aparte comenzó a reprenderle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontesta entonces Jesús volviéndose le dijo quítate delante de mi Satanás me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en por de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame si alguno quiere venir en por de mí niéguese a sí mismo siga su cruz tome su cruz y sígame entendemos que es negarnos a nosotros mismos entendemos que es verdaderamente ser un hijo de Dios cuando yo dejo de pensar más en mí y pienso en los demás para ayudar para servir esto es verdaderamente siendo un hijo de Dios pero tristemente pensamos primeramente en yo en yo en yo en yo en yo mi tranquilidad mi felicidad mis cosas y yo y yo y yo y yo y yo y los demás y los demás que está pasando muchachos porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará porque de qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma si ves de qué le aprovecha a uno la fama el dinero la riqueza los bienes materiales de qué le aprovecha a uno eso dígame la verdad dígame la verdad si en cualquier momento muchachos nos vamos a morir y que nos llevamos en cualquier momento viene un terremoto se cae esta casa y que nos llevamos en cualquier momento nos estrellamos el carro se daña y que nos llevamos en cualquier momento nos quedamos sin trabajo y que nos llevamos si ve pero a veces estamos nosotros más pendientes de todo lo de este mundo pendientes de todo el dinero de todo y menos de las cosas espirituales menos de las cosas de Dios qué sentido tiene si el hombre ganare todo el mundo pero pierde su alma pierde la salvación o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a lo que haya hecho el hijo del hombre vendrá Cristo Jesús vendrá y nos dará cada uno conforme a lo que estamos haciendo qué es lo que verdaderamente tú estás haciendo Nicolás Jesús Diego Rato Luis Enel todos los que me ven qué verdaderamente tú estás haciendo qué estás haciendo de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que yo haya visto hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su gloria amén 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 que verdaderamente Dios nos ayude muchachos que verdaderamente Dios nos bendiga Dios nos protege que nosotros dediquemos más tiempo a leer la Biblia a orar que seamos buenas personas que amemos a los demás muchachos vamos para adelante perdonemos a los demás amemos a los demás hagamos el bien seamos cada día mejores personas para Dios no hay nada imposible Dios todo lo puede Jesús te ama Él murió por ti y quiere salvarte hagamos la oración hagamos la oración amante Padre celestial Padre de la gloria gracias porque en ti hay esperanza en ti hay fuerza te pido una bendición por cada uno de estos jóvenes niños y adultos que nos bendiga que nos acompañe que nos guíen gracias por permitirme compartir con ellos la palabra en esta mañana ayúdanos al estar más y más cerca de ti yo sé que para ti no hay absolutamente nada imposible te pido perdón por todo lo malo te pido que siempre nos bendiga que siempre nos acompañe que no nos dejes caer en tentación que nos llenes de ti y de tu espíritu gracias Dios porque sé que para ti no hay nada imposible gracias porque sé que tú nos amas porque sé que tú nos bendices y nos protege en ti hay esperanza en ti hay fuerza bendícenos a todos acompáñanos a todos guíanos bendice a cada uno de mis seguidores que oyen estas oraciones que ven este video que escuchan y ayúdanos verdaderamente a ser diferentes a ser buenos y no nos dejes caer en tentación gracias por permitirnos siempre buscarte a través de la oración perdón por si hemos fallado si hemos pecado si hemos sido malos y por favor toca nuestras mentes y nuestros corazones en Jesús Amén 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 que mi Dios me los bendiga los quiero mucho ánimo y sean felices siempre con Dios que bendición muchachos siempre con Dios chao chao